¡Gracias! ¿Quieres una guitarra? ¿Quieres tener respuesta? Acá ponos adentro para que no se vaya a volver a rondar ya. Si tocara un requintista, guitarrista. Yo voy arriba, ¿no? Ya es la primera y la tercera. ¡Ven un buen baño! ¡Ven un buen baño! ¡Ven un baño! ¡Ven un baño! Aprovecho para el baño. ¡Ven un baño! ¿Ya viste? Mira, ¿qué se acuerda? ¡Ay, que voy a darle! No, es que... No, es que... No, pero es que daba en la mañana en la... No, es que en la mañana, en la noche, la mujer, ayer, nos empapamos... El David, yo también el David, se quedó con una gripa, pero tremenda. No, no, no... No, no... No, no, no sé. Yo tengo la vez, ¿no es? No, no, no sé. Un viso. Ya pasa, ¿eh? Ya no sé responsable. Ya. Oye, ya comí y se me hicieron cayendo. ¿Qué va a hacer? Empezamos la palabra, ¿no? Empezamos la palabra, ¿no? Empezamos la palabra. Un sol sonó. La memoria. Baja. Sí, yo voy a tener más o menos, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? No, 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 no. Yo volaría en busca de un amor. Ese día yo a las mujeres que me ayudaran un poco y me dijeran por dónde volabas. Buena, paloma blanca, buena, dile a mi amor que volvete. Dile, que día no estará tan sola, que nunca más me marcharé. Buena, paloma blanca, buena, no, 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 no. No, 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 no. Solo quedaron recuerdos, tristes Esc Gregorio. ¡Suscríbete al canal!